Les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos Noctijalapa.net La Municipalidad de Monjas es la única en no contar con una oficina forestal Es por eso que ha costado las coordinaciones Según Oscar García, técnico regional en Incentios Forestales de la Conreda Precisamente esta semana tenemos una reunión con la Municipalidad Para tratar estos temas de coordinación a gestión de incendios forestales Y pues en donde se les va a sugerir, en donde se les va a sugerir Pues habilitar las plazas de técnico forestal para tratar estos temas Y ya directamente tener un enlace para tener una comunicación directa con los líderes de las comunidades Los compañeros municipales departamentales de ese municipio, específicamente en Monjas Han trabajado ya varios incendios forestales y pastizales ¿Ustedes tienen reportados incendios en ese municipio? Sí, contamos con el reporte nada más de unos incendios pastizales En donde no hemos tenido participación por la falta de comunicación con la Municipalidad Pues hemos tenido el apoyo de los bomberos municipales que nos han apoyado Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de ellos Y pues ellos han acudido al llamado de los vecinos En donde ellos reportan los incendios Más que todo son pastizales y que corren riesgo las viviendas Para los T21, los chapines y el mundo